...y se sabe que allá tienen un poco de dichos, hombre. Pues, Verónica, buenos días. ¿Usted qué dichos conoce? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Va bailando, son un son un hola! Oye, Nerul, por favor, ven a hacerme el masaje de una vez, por favor, por favor. ¡Buenos días! Hola, 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 hola. Mira, soy Verónica Alcocer y, bueno, yo conozco mucho de los dichos. Es más, en la casa de Nariño, imagínate, tienen uno para mí, no joda. Ah, sí, ¿cuál? El que menos corre, vuela. ¡Ay, sí! ¡Ay, hombre! Mira, también hay otro que llevo escuchando por mucho, por mucho tiempo, en la casa que dice, de Parientes y del Sol, entre más lejos, mejor, no joda. Sí, ¿y de quién lo ha escuchado? De mi marido Gustavo, desde el problema con Nicolás. ¡Ay, hombre! Eso no lo crees, eso no lo crees. Mira, óyeme, aunque hay muchos dichos colombianos que deberían ser reestructurados, es más, díganme uno y yo lo reestructuro, muchachos. A ver, yo tengo uno. Adiós rogando y con el mazo dando. No, 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 mira, ese debería ser a Cuchito pegándole el buche y pegándole al peluche. Está bueno, está bueno. Hay uno que es aquí, un oyente, vea. El que primero lo duele debajo lo tiene. No, 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 menos, ese debe ser el que primero dijo Fof, ese fue el que se lo tiró. Primero, vamos al último, vea, dice, bueno, acá, hola, mi calle, escucho a la calle, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Muy conocido. Anda, no, 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 mira, niño, no, 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 ese debe ser, a caballo regalado se le sacan 100 kilos de salchichón. ¡No, no, no, no! ¡Salchichón! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no comer un salchichón a esta hora? ¿Viene otra y un salchichón? ¡Chau!